Mi SM se remonta a cuando tenía unos 7 años y me ahogué. Ocurrió en una zona de baño en el campo de Ohio, una pequeña área que servía a los residentes de los Montes Apalaches, en la frontera con Virginia Occidental. Visitábamos esa zona de baño con bastante frecuencia, ya que mi madre creció allí, por lo que todos estábamos muy familiarizados con ese lugar. Era un gran estanque artificial, con una sección acordonada donde se permitía nadar, correr y saltar desde una plataforma central. Había estado allí muchas veces antes, y como una niña de 7 años, tenía mi propio ritmo. Sabía cómo moverme por el agua, pero llegaba a un punto en el que no podía seguir debido a la profundidad. Entonces nadaba de regreso a la plataforma y desde allí corría y saltaba de vuelta a la orilla. Tenía mi propio sistema que me funcionaba bien. En aquel día específico, había un socorrista sentado en una silla. No había mucha gente. Había unas 5 o 6 familias disfrutando del picnic en la zona. Recuerdo que los niños nadaban y jugaban en el agua. Eran muy pequeños. Ese día en particular, había una niña de mi edad que saltaba al otro lado de la plataforma. Creo que mi personalidad empezó a aflorar a esa edad, y pensé, si ella puede hacerlo, yo también. Después de observarla saltar desde la plataforma unas cuantas veces, decidí seguir su ejemplo y lanzarme desde el mismo lado que ella. Sin embargo, lo que no sabía era que ella sabía nadar, y que el agua era mucho más profunda en ese lado. Así que subí, corrí y salté desde el mismo lado que ella saltaba, pero el agua resultó ser considerablemente más profunda de lo que esperaba en comparación con el lado habitual desde el que yo estaba acostumbrada a saltar. Al saltar desde la plataforma, me hundí rápidamente, golpeándome contra la arena, y luego fui empujada hacia arriba por la fuerza del agua. Nadé como un perrito hasta la orilla, pero como ese lado era más empinado, necesitaba más impulso del que había calculado para salir a la superficie. Logré sacar apenas la boca por encima del agua para respirar, pero me encontré luchando por mantenerme a flote. En mi intento de inspirar aire, acababa inhalando agua y volvía a sumergirme, repitiendo el proceso una y otra vez. Con el pánico empezando a apoderarse de mí, intenté gritar pidiendo ayuda, pero era imposible gritar y respirar al mismo tiempo. En cada ciclo, me daba cuenta de que había subestimado la situación. Continué con el proceso durante dos veces intentando gritar pidiendo ayuda al mismo tiempo que inhalaba aire y comencé a ahogarme. Empecé a pasar más tiempo bajo el agua en ese punto. Empecé a tragar una gran cantidad de agua, la cual llegó a mis pulmones. En ese punto del proceso, empecé a reconocer que me estaba ahogando. Desesperada por ser rescatada, comencé a agitar un brazo fuera del agua en un intento de llamar la atención de alguien. Sin embargo, el agua estaba a unos 2,5 pies por encima de mi cabeza, por lo que solo lograba que una pequeña parte de mi brazo fuera visible sobre la superficie, mientras lo movía hacia adelante y hacia atrás en señal de socorro. Experimenté ese proceso varias veces mientras intentaba impulsarme hacia arriba para respirar. Reconocí que era más importante respirar que gritar. Llegó un momento en el que mi cuerpo empezó a estar muy caliente. Comprendí desde temprana edad que estaba perdiendo oxígeno, que el oxígeno estaba abandonando mi cuerpo, y que mi cuerpo estaba empezando a enfrentarse al proceso de la muerte. Llegué a un punto en el que dejé de entrar en pánico y me rendí, dejándome llevar por el proceso. Bajo el agua, pude observar en detalle los pies y las manos de los niños, los remolinos de arena suspendidos en el agua que adquirían una belleza dorada. Me entregué al proceso y empecé a apreciar la belleza que me rodeaba, incluso en medio de la muerte. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Me concentré en los pequeños detalles, como los fragmentos de arena que flotaban en el agua. Empecé a fijarme en cómo el sol atravesaba y rompía la corteza del agua golpeando los fragmentos de arena, los cuales eran pequeños y hermosos diamantes. Y recuerdo que pensé en lo hermoso que es el mundo, en lo hermoso que era todo, incluso el proceso de morir. Pensé que la belleza de todo lo que nos rodea es inmensa. Reconocí que estaba en mi propia dimensión bajo el agua, invisible para los demás, ya que ellos no podían verme y yo podía observarlos. Mientras me dejaba llevar, no sentía miedo en absoluto. Empecé a percibir que una parte de mí se estaba desprendiendo de mi cuerpo, incluso mientras observaba a mi madre en la superficie, visiblemente angustiada. A través de una comunicación telepática con otro reino, me preguntaron qué quería hacer. Vi a mi madre en estado de pánico y supe que no entendería lo que estaba sucediendo. Ella estaba de pie, mirando por encima del agua y buscándome. Ella estuvo haciendo eso durante un par de segundos y el pánico se estaba apoderando de ella. Podía sentir el pánico de ella. A pesar de estar bajo el agua, podía verla. En ese momento fue cuando telepáticamente me estaba comunicando con otro reino o alguien de otro reino y me preguntaron, ¿qué quieres hacer? Justamente ahí pude ver a mi madre entrar en un ataque de pánico y estaba empezando a enloquecer. Ella no podía verme a mí. Le dije al ser que me hizo la pregunta que mi madre no lo entendería si me quedaba en ese reino, ya que su vida ha sido muy dura. No es emocionalmente estable y es débil. Respondí que le mataría la idea de perderme. Entonces decidí quedarme, sabiendo que dejarla causaría más sufrimiento. Aunque una parte de mí deseaba partir, tomé la decisión de quedarme. Quería irme al otro lado. Me di cuenta que ese era mi verdadero hogar. Sin embargo, la decisión de quedarme fue por ella porque sentía que tenía que apoyarla. Así que tomé esa decisión. Hasta ese momento podía ver cada aspecto de ella. Ella llevaba un traje de baño blanco que recordaba a los de época, tal vez de los años 30 o 40, el cual se parecía a una falda. Su largo cabello blanco estaba trenzado. La trenza se extendía hasta el agua y podía ver los extremos de su trenza danzando en el agua hacia adelante y hacia atrás, moviéndose con gracia mientras se acercaba hacia mí. De repente me sacó del agua y al mismo tiempo percibí un cambio en la temperatura de mi piel. Aunque podía ver a mi madre buscándome desde la perspectiva sobre el agua, sabía que estaba debajo del agua mientras veía cómo ella se acercaba corriendo, con una energía y un pánico palpables. Observaba la escena desde una sensación de estar fuera de mi cuerpo, incapaz de ver el rostro de la mujer que me había rescatado. Solo podía percibir su torso y sentir mi cuerpo contra su pecho. Mi madre me vio en sus brazos mientras ella corría. Parecía moverse sobre el agua con mucha rapidez y podía sentir su desesperación. Me llevaron de vuelta a la manta donde estábamos sentados. Afortunadamente, no necesitaron reanimarme, pero el dolor al recuperar el aliento en los brazos de esa mujer fue intenso y muy doloroso, como si cada bocanada de aire fuera un esfuerzo doloroso por recuperar la vida. Recuerdo claramente volver a mi cuerpo y no ver la situación desde ningún otro ángulo. Mi madre, preocupada, me preguntó qué había pasado. Le expliqué que había querido ir hacia el otro lado de la zona, como había hecho la otra niña. Estábamos en un lugar donde mi madre consideraba seguro salir. Cuando ella buscó al socorrista, resultó que estaba ocupado contando sus propinas y no se había percatado de nada. Después de intentar encontrar a la mujer que me había salvado, nos dimos cuenta de que ninguna familia la había visto. Nos pareció extraño y poco común. Mi madre quería darle las gracias y me preguntó, ¿recuerdas cómo era? ¿Puedes señalarla? Y empecé a mirar con mucha atención a todas las mantas y familias que había, pero no la vi. Tampoco se nos acercó ninguna mujer o familiar para preguntar, ¿tu hija está bien? Lo que me resulta algo que no es muy normal, ya que si alguien rescata a un niño, lo normal sería que volviera para asegurarse de que está bien, pero eso no ocurrió en nuestro caso. Mi madre preguntó a todas las familias si habían visto a la mujer, pero nadie sabía quién era. Mi madre les dijo, estoy buscando a la mujer que ha salvado la vida de mi hija. Me preguntaba si han visto algo o si saben quién es esa mujer. Ella describió a la mujer, pero ninguna familia había visto nada. Ninguna familia reconoció la descripción de la mujer, ni había oído hablar de una mujer que sacara del agua a una niña pequeña que se estaba ahogando. Sentimos que algo era extraño y misterioso en esa situación. Nos pareció muy raro. Siempre ha habido una parte de mí que ha sentido que cuando tomé la decisión de quedarme, un guía o guardián de algún tipo, intervino y participó en permitirme cumplir con la decisión que tomé. En mi experiencia cercana a la muerte, siendo aún muy joven, aprendí la importancia de sentirme unida y llena de amor, reconociendo que yo era parte de todo, desde los fragmentos de arena hasta el brillo del sol en la superficie del agua. Fue un momento poderoso de unidad donde comprendí nuestra conexión universal y cómo estamos intrínsecamente ligados a la fuente de toda existencia. Aunque esto lo aprendí desde temprana edad, no logré internalizarlo completamente en ese momento. Fue años más tarde, en mi vida adulta, cuando esa lección empezó a resonar profundamente en mí. Con el paso del tiempo, esa experiencia comenzó a manifestarse de diversas formas en mi vida, permitiéndome ser más receptiva a las energías y emociones de los demás. Descubrí que había adquirido una sensibilidad especial, un don, como lo llamaban mis psiquiatras, que me permitía percibir más allá de lo evidente. Esta evolución me llevó a ser lo que se conoce como una persona clara y sensible, capaz de comprender y procesar aspectos más sutiles de la realidad que me rodea. Así que, siendo muy consciente de las emociones y energías de los demás, llegué a un punto en el que, antes de comprender completamente este don, a menudo confundía sus emociones con las mías. Me llevó mucho tiempo integrar este conocimiento e información y comprenderlo todo plenamente. Esta experiencia volvió a mi vida más adelante, cuando estaba en mis 40 años, viviendo de manera bastante inconsciente, más en un estado subconsciente que consciente. Fue entonces cuando ocurrió algo que me conectó de nuevo con mi experiencia cercana a la muerte, y me permitió reconocer las lecciones y dones que había adquirido de ella. Estaba sentada en el paso fronterizo entre Vancouver y Columbia Británica, esperando para cruzar de regreso a Estados Unidos. La frontera estaba retenida. Después de un par de horas antes de que pudiera cruzar la frontera, saqué un libro y empecé a leerlo. Empecé a leer el libro de Gene Keys. A mi lado, había un coche con música fuerte y agresiva, que inicialmente me llevó a juzgar a la gente que había en el coche. Subí la ventanilla y seguía sonando. Subí un poco el volumen de mi música clásica. Sin embargo, una voz interior me recordó que no debía juzgar tanto, que esas personas eran parte de mí también. Esa voz me dijo, no deberías juzgar tanto. Mirándolos más detenidamente, noté que estaban en calma, casi soñando despiertos, lo cual contrastaba con la música agresiva que escuchaban. Esta epifanía me hizo retroceder a mi experiencia cercana a la muerte cuando tenía seis o siete años, y comencé a ver a esas personas de manera diferente. Como a hermanos y hermanas. En ese paso fronterizo, había un parque con muchos monumentos y personas disfrutando de picnics. Cuando el coche con la música alta finalmente se alejó, mi atención se desvió hacia un grupo de jóvenes asiáticos y afroamericanos que estaban jugando al fútbol cerca. Los vi lanzando el balón de un lado a otro con sonrisas en sus rostros, disfrutando de cada momento. Observar su alegría y diversión me trajo una oleada de emociones similar a la que experimenté durante mi experiencia cercana a la muerte. Me sentí profundamente conectada con ellos, recordando que había compartido su alegría en algún momento de mi vida. En ese instante, una sensación de amor llenó mi ser y sonreí con el corazón. Es amor, curiosidad y compasión mientras observaba detenidamente a toda la familia. Sabiduría y compañerismo se mezclaban en ese encuentro alrededor de la barbacoa. Pude contemplar las sonrisas en sus rostros y absorber sus experiencias, sintiendo sus emociones casi como si fueran las mías. En ese momento de asombro, me pregunté qué está ocurriendo realmente. El tiempo comenzó a ir más lento, como lo hizo en mi experiencia cercana a la muerte, cuando me estaba ahogando y luchaba por respirar. Mientras todo iba más lento, veía las hojas de los árboles y la hierba meciéndose al viento, capturando la luz del sol de manera similar a los destellos de arena en el agua. Todo parecía detenerse, como si el tiempo se desvaneciera. Todo se movía a cámara lenta. Era como si el tiempo no existiera en ese momento. Al seguir observando, me encontré con otra familia, esta vez de Oriente Medio, radiando amor y orgullo por sus hijos. Me sentía completamente enamorada de la humanidad en ese momento, reconociendo nuestra unidad fundamental como fragmentos de la misma esencia. Somos uno, compartiendo las mismas raíces en la fuente universal. Podía sentir sus emociones. Me di cuenta que yo era una de ellos y que ellos eran yo. Que todos somos fragmentos de la fuente y que todos somos fragmentos que hemos elegido tener experiencias diferentes. Pero lo somos. Somos lo mismo. Podía experimentar sus vidas como si fueran la mía, conectándome a un nivel profundo. El amor que sentí era abrumador. Estaba llena de amor a un grado que nunca había sentido antes, excepto cuando me estaba ahogando en mi experiencia cercana a la muerte. En ese momento volví a sentir que no existía la noción del tiempo. Todo estaba iluminado y era hermoso y podía sentir la conexión con los árboles y las plantas. Me sumergí en la belleza del momento, sintiendo una conexión profunda con la naturaleza que me rodeaba, experimenté una conexión profunda con la hierba de trigo que danzaba con el viento, reconociendo que yo también formaba parte de ella, que todo lo que la componía residía en mí. En ese momento, todo resplandecía con magnificencia. Recordé la sensación de gratitud por estar aquí, compartiendo este espacio juntos. A pesar de cualquier ilusión de separación, recordé nuestra conexión intrínseca. No existe la sensación de soledad cuando comprendemos lo interconectados que estamos. Debemos recordar siempre nuestra conexión. En ese instante, vi la energía fluir entre cada ser. Entre los arbustos, los árboles, las plantas, creando un hermoso laberinto de luz que nos unía a todos. Es uno de los más bellos conocimientos que he experimentado. Una experiencia que deja una impresión perdurable en mi ser. Fue simplemente profundo. Ni siquiera puedo encontrar las palabras adecuadas para describir las emociones abrumadoras y el amor que sentía en ese momento. Fue entonces, en medio de esa epifanía o descarga de comprensión sobre nuestra unidad, que comencé a entrelazar las lecciones que aprendí durante mi experiencia de ahogamiento. Todo cobró sentido, como si estuviera destinado a suceder de esa manera. Mi energía, mi vibración, comenzó a transformarse, y lentamente volví a ser yo misma. El viento, reflejando el movimiento de la hierba, parecía cobrar vida nuevamente, como si el tiempo se ajustara a su ritmo natural. En ese momento me di cuenta de que mi rostro y mi camisa estaban empapados por las lágrimas de amor que había derramado sin darme cuenta. Es difícil encontrar las palabras para expresar la belleza de esto. Pero en ese momento, comprendí profundamente que la experiencia estaba intrínsecamente ligada a mi encuentro con la muerte por ahogamiento, que aquel episodio inicial fue mi primera experiencia de unidad y comprensión, y que a lo largo de mi vida seguiría teniendo muchas más de estas revelaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!